Muy buenos días. Primeramente, buenos días. Gracias por estar aquí presentes todos ustedes. Quisieron ese espacio por estar aquí. Falta lo que falta. Abril de 2018. A las redes de apoyo, al CIC y Casitas Marichul, a quienes participaron en la Asociación Civil, llegó la hora del florecimiento de los pueblos, a la Sexta Nacional e Internacional, al Pueblo de México, a los medios libres, autónomos, alternativos, independientes, a la prensa nacional e internacional. De frente a la agonización de la guerra, despojo y represión que invaden nuestros pueblos, junto con él, con el avance del proceso electorero, y de acuerdo a los pasos andados por las geografías de este país, por nuestra Bustera Marichul, junto con los concejales y concejadas, nos dirigimos respetuosamente al pueblo de México para decirles que escuchamos el dolor de todos los colores que somos en México de abajo. Con el pretexto del periodo de recolección de firmas, recorrimos los territorios indígenas de nuestro país, donde juntos hicimos crecer nuestra propuesta política de abajo, desde donde se visibilizó la lucha de los pueblos originarios, sus problemas y sus propuestas. Con nuestra participación en este proceso electoral, le reiteramos a los pueblos indígenas y no indígenas de México que no permaneceremos quietos mientras se destruyen y nos arrebatan la tierra, que heredamos de nuestros abuelos y que se la debemos a nuestros nietos mientras contaminan los ríos y perforan los cerros para sacar minerales. No nos quedaremos quietos mientras convierten la paz y la vida que venimos construyendo diariamente en guerra y muerte, mediante los grupos armados que protegen sus intereses. Nuestra respuesta, no tengan duda, será la resistencia organizada y la rebeldía para sanar al país. Con la gran movilización de miles y miles de compañeras y compañeros de las redes de apoyo en todo el país, nos dimos cuenta y se hizo descaradamente visible que para aparecer en la boleta electoral se necesita garantizar que somos igual o peor que ellos. que si presentamos firmas deben ser falsas o no valen, si gastamos dinero debe ser de oscura procedencia, si decimos algo debe ser una mentira, si acordamos algo serio debe ser con los políticos corruptos, con las empresas extractivas, con los banqueros, con los cárteles de la droga, pero nunca jamás con el pueblo de México. Aparecer en la boleta electoral es solo para quienes buscan administrar el poder de arriba, oprimiéndolos de abajo, porque el poder que buscan está podrido en todas partes. Entonces, es una competencia que se puede ganar con trampa, dinero y poder, como la mercancía que son las elecciones de la clase política, en la que no cabe ni cabrar la palabra de los de abajo, de los que siendo indígenas, a los que sin ser parte de un pueblo originario, desprecian el poder y construyen la democracia tomando decisiones en colectivo, que luego se hace el gobierno en una calle, en un barrio, en una comunidad, un ejido, un colectivo, una ciudad o un estado. Entonces, el proceso electoral es un gran cochinero en el cual contiende quien pudo falsificar miles de firmas y quien tiene los miles de millones de pesos que le permiten coaccionar y comprar el voto, mientras la mayor parte del pueblo de México se debate entre la pobreza y la miseria. Por eso nuestra propuesta no es igual, por eso no estamos haciendo campaña, por eso no nos pusimos a falsificar firmas, ni a buscar y gastar dinero que el pueblo de México ocupa para atender sus necesidades vitales. Por eso no ocupamos ganar ninguna elección, ni revolvernos con la clase política, sino que es el poder de abajo que caminamos buscando, que nace de los dolores de los pueblos y por eso caminamos buscando el dolor de todos los colores que somos el pueblo de México. Porque ahí está la esperanza de que nazca un buen gobierno que mande obedeciendo y solo podrá emerger de la dignidad organizada. No es solo el racismo de la estructura política lo que no dejó que nuestra propuesta figura en la boleta electoral. Pues sí, quienes se oponen a la destrucción capitalista del mundo compartieran entre sí los ojos rasgados, azules o rojos, las políticas públicas y la supuesta democracia estarían hechas para excluirlos a ellos. Los pueblos originarios y quienes caminamos abajo y a la izquierda no cabemos en su juego. No por nuestro color, nuestra raza, nuestra clase, nuestra edad, nuestra cultura, nuestro género, nuestro pensamiento, nuestro corazón, sino porque somos uno con la madre tierra y nuestra lucha es porque no se convierta todo en una mercancía. Pues sería la destrucción de todo empezando por la de nosotros como pueblos. por eso luchamos, por eso nos organizamos, por eso no solo no cabemos en la estructura del Estado capitalista, sino que cada día sentimos más repugnancia por el poder de arriba, que hace cada día más notorio el profundo desprecio contra todas y todos los mexicanos. La grave situación que viven nuestros pueblos y que se ha agonizado gravemente en las últimas semanas por la represión y el despojo solo ha merecido el silencio cómplice de todos los candidatos. En consecuencia, por acuerdo de la segunda sesión de trabajo del Consejo Indígena de Gobierno llevada a cabo los días 28 y 29 de abril en la Ciudad de México, ni el Consejo Indígena de Gobierno ni nuestra vocera buscarán ni aceptarán ninguna alianza con ningún partido político o candidato, ni llamarán a votar o a la abstención, sino que seguiremos buscando a todos los de abajo para desmontar el pestilente poder de arriba. Voten o no voten, organícense. Caminaremos construyendo las claves para sanar al mundo. En los pueblos originarios de este país donde el Consejo Indígena de Gobierno fue acordado y que es por donde nuestra vocera caminó tejiendo tal como fue el mandato de la Asamblea General del Congreso Nacional Indígena. Están las resistencias y las rebeldías que le dan forma a nuestra propuesta para toda la nación. Por eso, junto con las y los concejales de cada estado y región, recorrimos sus geografías donde la guerra y la invasión del monstruo capitalista se vive día a día, donde la tierra es despojada para que deje de ser colectiva y quede en manos de los ricos, para que los territorios sean ocupados y destruidos por empresas mineras, los acuíferos y devastados por la extracción de hidrocarburos, los ríos contaminados, el agua privatizada, empresas y acueductos, el mar y el aire privatizados por los parques eólicos y la aviación, las semillas nativas contaminadas por transgénicos y tóxicos químicos, las culturas hechas por clor, los territorios configurados para el funcionamiento del narcotráfico transnacional, la organización de abajo sometida por la violencia y terrorista de los grupos narco-paramilitares que sirven a los malos gobiernos. Nos vimos también en los caminos que se iluminan en los mundos que guardan sus culturas, cuando en ellos se dibuja la propuesta y la palabra de los demás pueblos indígenas y de su propia lucha y de su propia lengua, surgen los fundamentos que son la razón de ser del Consejo Indígena de Gobierno. Es ahí donde brilla la esperanza que salimos buscando, como lo es también la sociedad civil organizada en las ciudades con la sexta, con los grupos y redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno. Que no solo salieron a mostrar su solidaridad y hacer una agenda en todo el país, sino que salieron a construir desde abajo, desde las propias ruinas capitalistas, un mejor país y un mejor mundo. A todas ellas y ellos nuestra admiración y respeto. Llamamos a todas y a todos que somos el pueblo de México, a las y los compas de las redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno, a todos los estados del país, a las compañeras y compañeros que conforman la Asociación Civil llegó la hora del florecimiento de los pueblos, a seguirnos consultando y evaluando, haciendo las valoraciones, encontrando y caminando los nuevos senderos que decidamos, organizándonos siempre aunque voten o no voten por algún candidato. Sus palabras, sentimientos y propuestas importan para nosotros. Seguiremos tendiendo puentes respetuosos con quienes viven y luchan para así juntos hacer crecer la palabra colectiva que nos ayude a resistir contra la injusticia, la destrucción, la muerte y el despojo, para construir cada tejido del país con la conciencia de los de abajo, sueñan y se revelan con sus propias geografías, culturas y modos. En la propuesta colectiva de los pueblos está guardada nuestra palabra que se dirige al mundo. Entonces, seguiremos caminando hacia abajo, hacia los pueblos, naciones y tribus indígenas que somos, por lo que llamaremos en el mes de octubre del 2018 a la Asamblea General del Congreso Nacional Indígena